Para que lo pruebe Exactamente, yo mismo le he dicho Porque el estado de Sinaloa es un estado Muy, muy Fertil Lo que he hecho siempre Para toda esta cosa Muy buena calidad El tomate, el chile, el frijol Todo eso que viene de Sinaloa Para mí Se está reconocido Aquí está hablando con el rey del frijol Cuando quiera frijol de Sinaloa El de frijol ¿Qué tipo de frijol? El mayocoba de nosotros Mayocoba, peruano y aniguera Bueno, yo déjame decir Yo estaba usando el pinto Pero no, lo estuve usando Por muchos años Pero ya cuando salió Empezó el peruano El peruano Hacerse un poco popular Por la consistencia, el sabor, la presentación Sobre todo Todo eso le cambié luego Porque ya lo estoy No estoy